En el tutorial de hoy voy a darte un ejercicio que vas a poder hacer antes de que acabe el año para empezar a traer abundancia a tu vida y para empezar a romper todos esos condicionamientos mentales que no te han dejado avanzar. Vamos a trabajar el dinero en este tutorial poderoso y vamos a trabajar el dinero desde el punto de vista de que inicia un año nuevo lleno de oportunidades para ti. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando la vida de más de 17.000 personas en todo el mundo que están estudiando la saga y aprendiendo muchísimo a transformar su vida. Vamos a hablar hoy del dinero y de qué puedes hacer para empezar a romper todo lo que no te ha dejado avanzar en relación al dinero, que son básicamente tus creencias y tus pensamientos. Vamos a trabajar con tu mente, con toda la energía creadora que hay dentro de ti para que empieces a romper las ideas que no te dejan avanzar y que no te dejan tener aquello que siempre has deseado. Quiero que entiendas muchas cosas que voy a explicarte y te voy a dar un ritual que tiene mucho que ver con un ritual sagrado que hacían los antiguos Vedas, ellos utilizaban canela en polvo. Vamos a hacer un ritual muy parecido y te lo voy a explicar para que lo entiendas bien, pero primero has de entender todo lo que estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando de romper ideas de escasez, de romper ideas de pobreza. Esas ideas de escasez y de pobreza son las que te están llevando a la situación actual, a que las cosas no te vayan bien, a que el dinero no te entre, a que como te entra el dinero se te salga el dinero por un pago que de repente llega, una multa, lo que sea. Está pasando que el dinero no se queda, está pasando que el dinero no está fluyendo de manera libre, no se está quedando, no te está llegando el dinero que tú necesitas y que tú quieres para hacer las cosas que necesitas en tu vida. Eso es por algo que tiene que ver con tu mente. Cuando digo esto mucha gente se enfada, pero esto es realmente así. Y de hecho es uno de los principios hermenéuticos de lo que hablaban las antiguas civilizaciones, tienes toda esa información dentro de la saga para que lo sepas y para que sepas aplicarlo. Cuando tú estás todo el rato en tensión porque el dinero no llega, lo único que estás haciendo es tensionar más esa energía y por lo tanto no estás dejando que fluya y no va a llegar, todo lo contrario. Va a seguir pasando lo que viene pasando hasta ahora. ¿Por qué? Porque estás poniendo el foco en el no tengo, no me llega, no me alcanza. Cuando tú pones el foco en eso, eso se hace grande. Voy a explicarte todo esto y voy a explicártelo porque quiero que aprendas, que vayas hacia adelante y que transformes tu vida. Voy a darte ese ritual al final del tutorial para que lo empieces a hacer el último día del año y ya verás como si empiezas a romper esas ideas y esas creencias que tienes acerca del dinero que te las ha metido la sociedad para que seas pobre siempre, ¿vale? Si empiezas a romper eso y empiezas a transformar eso, van a pasar cosas maravillosas en tu vida. Y no te lo digo yo, puedes entrar en cualquier tutorial que veas que hablo de dinero y mira abajo porque hay un montón de gente que son estudiantes míos, son gente importante, personas importantes de esta comunidad, sabes que esta comunidad es la comunidad de los importantes, que cuentan cosas que les han pasado cuando han empezado a hacer los ejercicios de reprogramación que yo propongo para abrir el área económica del dinero. Gente que de repente le llega dinero inesperado, gente que de repente tiene un pago que no se esperaba y que no contaba con él y empiezan a pasar cosas, te ofrecen ascensos en el trabajo, un montón de cosas. ¿Y sabes por qué? Porque has abierto tus canales, te has permitido. Y cuando eso sucede, empiezan a pasar cosas afuera. Si tú quieres trabajar el dinero afuera, no va a haber un cambio. Necesitas trabajarlo dentro de ti. Si estás tan entusiasmado o tan entusiasmada como yo con este tutorial poderoso, escribe aquí abajo, yo soy importante. Porque estás aquí y formas parte de esta comunidad, así que reivindícalo, escribe, yo soy importante, yo atraigo el dinero a mi vida. Yo soy importante, yo atraigo el dinero a mi vida, porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Voy a explicarte por qué muchísima gente no logra lo que quiere en el plano económico. Básicamente es porque las personas, hay dos cuestiones importantísimas que necesito que sepas antes de darte el ritual. Lo primero es que la gente quiere pero no quiere. Tú quieres mentalmente pero no quieres interiormente. Y no quieres interiormente porque piensas que el dinero es malo, que el dinero te corrompe, que el dinero te convierte en una persona que tú eres. Pero tú quieres mentalmente, pero hay un freno dentro de ti. Ese freno dentro de ti es el que está marcando tu vida. Es lo que se está viendo fuera. Si tú tienes problemas económicos, tienes una estructura interna que está haciendo que eso sea posible. Y te lo digo yo que trabajo con gente en todo el mundo. Sesiones privadas con gente en todo el mundo para ayudarles en sus finanzas. Y te aseguro que es tu mentalidad. A una persona que se siente por dentro pequeñita, cuando tú le ofreces algo grande, se asustan, no lo va a aceptar, se va a echar atrás, no se va a embarcar en eso. Porque dentro de sí mismo, aunque quiere el dinero, dentro de sí mismo siente que no lo merece, que eso no es para ella, que no va a ir bien. Tiene miedo. Cuando tú tienes miedo dentro de ti, hay parálisis en tu vida. Y te lo digo yo, porque además yo he emprendido negocios y he visto gente a la que yo le he ofrecido cosas para hacer que se han echado atrás y era gente hiper mega talentosa. Tenían un talento increíble, pero tenían mucho miedo dentro de sí. Y por lo tanto nunca se subieron a ese barco. Y el barco solo pasa una vez. Si quieres trabajar conmigo y romper esas ideas y creencias que no te dejan avanzar, entra aquí abajo porque tienes toda la información y mi equipo te va a dar una cita conmigo. Te aseguro que vamos a tirar abajo las ideas y creencias que no te dejan avanzar en tu vida. Porque estás teniendo aquello que te estás permitiendo tener, no lo que mereces realmente. Mereces mucho más de lo que tienes. Lo que pasa es que no te lo crees. La segunda cosa por la que no tienes aquello que tú quieres en el plano económico es porque piensas que estás traicionando a tu verdadera esencia que es de pobreza, porque tienes ideas limitantes en tu mente y porque crees que no lo mereces. El merecimiento es una de las cosas que yo trabajo con la gente que trabaja conmigo, tanto en sesiones privadas como en la escuela de importantes. Tienes aquí abajo la información para venirte a estudiar conmigo a la escuela donde voy a romperte la cabeza literalmente y a meter ideas nuevas que te van a hacer avanzar. Toda la información aquí abajo de las formas que tienes de trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque quiero que avances, que crezcas, que rompas todo eso que te metieron un día aquí. Porque todo eso que te metieron aquí es lo que no te está dejando avanzar. Si tú piensas que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero cambia a la gente, que el dinero te convierte en peor persona, que la gente que tiene dinero es mala, algo que todo el rato te están repitiendo, te están diciendo todo el rato que la gente que tiene dinero es mala, para generar envidia. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos en un mundo que está hecho así para que tú seas pequeñito o pequeñita siempre, para que no avances, para que cuando llega una oportunidad digas qué miedo y no te subas a ese tren, para que hagas justamente eso. Entonces, es súper importante que entiendas que son tus ideas y tus creencias. Es súper importante que entiendas que son tus ideas y tus creencias lo que está dentro de ti. Y eso es una de las cosas que yo he trabajado dentro de la saga muchísimo. Dentro de la saga tienes muchos capítulos donde te hablo de las creencias y donde te pongo dibujos incluso para que empieces a romperlas. Hay una serie de ejercicios muy potentes en el cuarto libro que es de ejercicios, donde vas a poder colocar tus creencias y darte cuenta de cuál es tu mapa mental. ¿Por qué? Porque la calidad de tu vida está en la calidad de tus pensamientos. Escucha esto, la calidad de tu vida está en la calidad de tus pensamientos. Si tú piensas que no lo vas a tener, que eres pobre, que eso no es para ti, que eso solo le pasa a otros, bla, 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 eso es lo que vas a tener. Porque estás poniendo el foco creador, toda tu energía, todo tu rayo láser de creación en no tener en lo que no quieres y, por lo tanto, eso crece y se hace grande. Ahora voy a explicarte cómo puedes hacer este ritual, que lo vamos a hacer a final de año, si lo haces el último día del año genial, con canela. ¿Y por qué canela? La canela ha sido apreciadísima a lo largo de toda la antigüedad. Sabes que dentro de la saga del latido te hablo mucho del legado que dejaron los grandes maestros de la antigüedad para nosotros para que lo puedas aplicar a día de hoy. Básicamente porque la ciencia está diciendo que todo eso es cierto. Está avalando palabra por palabra lo que dijeron los maestros antiguos acerca de nuestro mundo, de la energía, de la creación, de toda nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, que la ciencia llega tarde. Está llegando, pero está llegando tarde. Porque todo eso ya lo sabemos. Así que escucha con atención. La canela es un potenciador energético. Y además lo que hace es proteger. Tiene funciones de protección. Eso se materializa en que cuando tú comes canela, la canela lo que hace es que tu cuerpo vaya más rápido. Activa la energía también cuando es ingerida, cuando la tomas en un postre o en un plato que te hayan preparado. Entonces, su ingrediente principal es que es acelerante energético. Y vamos a utilizar la canela para acelerar lo que tú quieres tener, lo que tú quieres crear. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir en un papel tres cosas en relación al dinero que quieres tener este nuevo año. Este año 2024. Vas a escribir tres cosas que quieres tener este nuevo año. Y al lado vas a escribir un número de Grabovoy. Sabes que los números de Grabovoy tienen una frecuencia altísima, que él estudió todos esos números. Él era un músico. Estudió todos esos números relacionados con lo que estudiaron de numerología los egipcios. Todo lo que tiene que ver con la geometría sagrada. Él se dio cuenta de que los números, esas series numéricas que se tienen que decir número por número, ahora te lo voy a explicar, tienen una vibración determinada. Y él estípuló diferentes números, diferentes vibraciones para diferentes cosas. La vibración del dinero es esta serie numérica que te voy a dar. Así que escribes las tres cosas que quieres conseguir y lograr este año que viene. Y escribes estos números. 3-1-8-7-9-8. 3-1-8-7-9-8. Y empiezas a repetir las tres cosas. Tienen que ser tres cosas muy concisas. No me hagas un párrafo gigante. Concreto. Tienes que concretarle al universo. El universo tiene que saber qué es lo que quieres exactamente. No te vayas por las ramas. Si es una cantidad, es una cantidad. Si es un ascenso, es un ascenso. Lo que sea. Y el número de grabo voy abajo. De manera que vas a empezar a repetirlo, ¿vale? Y vas a empezar a repetir el número también en voz alta. Porque el número se activa cuando tú lo dices en voz alta. Porque es la vibración de las palabras lo que hace que atraigas todo eso. Después vas a colocar canela en tus zapatos, dentro de tus zapatos. Los vedas utilizaban la canela en todos sus rituales para atraer abundancia. Ellos entendían la abundancia de otra forma porque no había dinero en aquel momento. Se pagaba con conchas, con piedras, con muchas cosas. Había trueques. Pero no había dinero como lo entendemos hoy en día. Pero de todas formas, ellos aplicaban esta enseñanza a todo lo que tenía que ver con abundancia para ellos en ese momento. Que podía ser ganado, tierras, lo que fuera. ¿Vale? Porque cada vez que tú vayas caminando ese último día del año, y además te va a venir el olor porque la canela es muy olorosa, cada vez que tú pises te vas a concentrar en el número de grabo hoy y en las tres cosas que tú quieres lograr y conseguir. Y tú dirás ¿por qué? Porque estamos reprogramando tu mente. Si tú haces este ejercicio por la mañana y por la noche, te vas a pasar 10, 12, 14 horas en negativo con gente que critica, con gente de baja vibración y desconectado o desconectada de tu propósito. Y yo lo que quiero es que entres en el año nuevo con todo tu propósito definido y que estés orando sin cesar, como dice la Biblia. La Biblia es un libro sagrado que tiene grandes enseñanzas. Orar sin cesar es estar todo el rato en un estado de oración, es estar todo el rato conectado con eso que tú quieres. Porque si lo pides por la mañana, lo pides por la noche y estás todo el resto del día en negativo, pues eso no funciona, lógicamente. ¿Vale? Entonces necesitas estar todo el rato en esa sensación, en esa emoción de que eso es para ti, de que eso te toca por derecho, de que eso está escrito en el cielo, te va a llegar y lo vas a tener en tus manos. Así que vas a hacer este ejercicio, ese papel con ese número de Grabo Boy lo vas a llevar en el bolsillo, pero quiero que te lo aprendas, porque tus tres deseos los vas a saber y el número de Grabo Boy es muy sencillo. Los números de Grabo Boy se dicen cifra por cifra, no tienes que decir el número entero 330.000, no, nada de todo eso. Cifra por cifra repitiéndolos con calma, ¿vale? Porque tienen una vibración increíble, poderosa, que atrae la abundancia a tu vida en este caso, porque hay números de Grabo Boy para todo, y te aseguro que funciona al 100%. Recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido. Estos cuatro libros que están cambiando la vida de miles de personas en todo el mundo, básicamente porque esas personas están conectando con su esencia. Están haciendo el camino del corazón, el camino hacia adentro, sabiendo quiénes son, qué han venido a hacer y sobre todo conociéndose de una manera increíble, amándose de una manera increíble. Solamente así, desde la conexión contigo mismo, contigo misma, vas a poder empezar a tener todo lo que siempre has deseado. Cuando tú conectas, se empiezan a abrir puertas. Cuando tú conectas, empiezan a pasar cosas increíbles en tu vida. El cuarto libro es un libro de ejercicios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene la teoría, pero no ha hecho la práctica. La práctica te va a dar el cambio. La gente va a ver tu vida y va a ver tus frutos. Y esos frutos van a ser la bandera de tu éxito. Y recuerda que ahora, para todas las personas que estudiáis la saga, tenéis también la trilogía Yo soy importante en el pack mentalidad. ¿Por qué? Pues porque cuando tú haces tu viaje interior, luego puedes trabajar con tu mente. Puedes poner tu mente a trabajar por tus sueños más elevados. Aquí tienes psicología, coaching y PNL para empezar a transformar tu mundo. Es todo un trabajo mental. Primero haces tu viaje de conexión y luego pones tu mente a trabajar. Porque si lo haces al revés, no funciona. Si tú no estás conectado, si tú no estás en ti, si tú no tienes ese viaje espiritual de conexión hecho y vives fuera de tu esencia, nada de lo que hagas con tu mente va a dar fruto. Por eso recomiendo estudiarlo junto. Dentro de la página web lo tienes a un súper descuento para que te lo podamos mandar a cualquier parte del mundo y puedas empezar a transformar tu vida ahora. Y recuerda que la saga del latido es un camino de introspección, de desarrollo y de transformación en tu vida. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.